MIAO Ladrón En matanza Él dice que entregó el robo que lo agarraron Si no, él no lo había entregado Lo que se robó Eso es lo que él dice Miren la carita Que le miren la carita Bazooka Orlando Reyes Dando en el blanco Veamos ¿De dónde fue que te metiste? Ellos me detuvieron bajando Por ahí En matanza ¿Y qué fue lo que te llevaste? Yo me llevé unas artículos ahí de comida De hamburguesas ¿De dónde fue que te lo llevaste? De un negocio Que vende Cerca de la planta De matanza ¿Tú rompiste para penetrar adentro? No, ese hombre es un descuidado Asustado a playa Hay que echar Ok Pregúntale ahí mismo Díkren, ¿cómo está? Díkren, ¿cómo está? No hablamos en playa Hay que echar ese negocio Ok ¿Y tú lo viste así? Pues tenía hambre Yo vi esto fácil Entré y comí Saqué algo Para despechar Y luego andaba loco ¿Y en cuánto lo vendiste eso? Yo no vendí No llegué a vender ¿No llegaste a venderlo? No, fui detenido de una vez ¿Y lo entregaste eso de una vez? Sí Ok, ¿cuál es el nombre tuyo? José Manuel Echia Final ¿Tú eres de ella mismo De ese lugar? Yo soy de Puñales Sí, matanza Me tiene ese Puñales Sí Ok Óigame Robó, digo, porque tenía hambre Pero no llegó a venderlo Pero, coño Óigame eso Él robó Porque tenía hambre Óigame Pero No llegó a venderlo Seguro que se A Dios que me perdone Pero ese se huele Hasta donde no le da el sol Se huele ese Ese es posible Que esté molineado La moli Eso Miren cómo retúece ahí la boca Observen cómo retúece la boca Damele audio, Jonás Pregúntale ahí mismo Digren, cómo está Digren, cómo está Ahí ves eso No me ha puesto un fleche Eche ese negocio Ok ¿Y tú lo viste así? Pues tenía hambre Yo vi esto fácil Entré y comí Saqué algo Para escuchar Y luego andaba loco ¿Y en cuánto lo vendiste eso? Yo no vendí No llegué a vender ¿No llegaste a venderlo? No Fui detenido de una vez ¿Y lo entregaste eso de una vez? Sí Ok ¿Cuál es el nombre tuyo? José Manuel Echia Final ¿Tú eres de ella mismo De ese lugar? Yo soy de puñal Sí, matanza me tiene De ese puñal Sí, sí Ok ¿Tú hiciste esto porque tenía hambre? Sí, tenía vestido ¿O para los bisos no era? ¿Eh? ¿Para los bisos no era? Primera, me mayormente fue para comida Que yo me fui a comer No fue para bisos Ok Porque mira, vea Yo no tengo Yo no uso pipa ¿O tú no usas pipa? No Yo de mí tampoco uso de hueito Yo uso cocaína ¿Cocaina que tú usas? Sí ¡Quítamelo de ahí! ¡Quítamelo de ahí! ¡Quítamelo de ahí! ¡Quítamelo, quítamelo, quítamelo! ¡Coño! ¡Usted canta el diablo! ¿Ves a ver qué es lo que usas de cocaína? ¡Maldito, coño! ¡Hueledor! Miren los dedos como los tiene ¡Coño! ¡Tú has chicharrado! Se mete esta gasolina ¡Coño! Con vidrio molido ¡Mete ese! ¿Qué es lo que usas de cocaína? Como si eso fuera de él ¡Continuamos! Son los dos abiertos El motor Tienen que llevárselo Andan en los motores Y lo dejan así Como que se lo van a cuidar Como que tienen guachimano Para cuidárselo Ahora lo que les pasa es Parigüay Que los motores abiertos Ahí Se los llevaron Cuando fue el dueño los llevó Fue una carretera a Matanza Don Pedro es En Don Pedro Veamos